de CTA, ok, vamos a continuar con nuestra clase de CTA, nos sentamos, dime Dana, dime, ¿qué pasó? Te escucho Dana, te escucho, a ver chicos, los demás nos sentamos por favor, nos ponemos cómodos, nos sentamos tranquilitos, prestamos atención a la clase, ok, voy a ir compartiendo la diapositiva que vamos a trabajar el día de hoy. El tema que trabajaremos lleva como título el siglo del agua, ok, el siglo del agua, pero antes de empezar este tema vamos a recordar qué tema hemos aprendido en la clase pasada, ok, a ver chicos recuerden que hemos hablado acerca del agua, de las utilidades del agua, recuerda, ¿sí? ¿En qué utilizábamos nosotros el agua en nuestra vida cotidiana, en la casa? A ver, vamos a empezar a recordar con, a ver, a ver, a ver, quién está atento, a ver con Micaela, a ver Micaela, vamos a recordar contigo acerca de las utilidades del agua. ¿Cómo utilizas el agua en casa, Micaela, o mamita, cómo utiliza el agua? A ver. Tomando el agua. Muy bien, lo tomamos, ¿verdad? Es una utilidad que le damos al agua, muy bien. A ver, continuamos con Lian, a ver Lian, ¿cómo nosotros utilizamos el agua, Lian? Aparte de tomarla, ¿qué más hacemos con el agua en casita, Lian? ¿Activa su audio? A ver, ¿qué hacemos con el agua, Lian? Nos bañamos. Nos bañamos también, ¿verdad? Es otra utilidad que le damos al agua. Ya me mencionó Micaela que tomamos el agua, nos bañamos con el agua. A ver, seguimos con Richman. A ver, Richman, active su audio, Richman. Y quiero que me diga, Richman, ¿cómo utilizamos nosotros el agua en casita? A ver, ¿cómo lo utilizamos? A ver, ¿qué está tomando, amor? ¿Qué está tomando, a ver? ¿Qué estás tomando, amor? ¿Qué estás tomando? Mmm, me estoy tomando leche. ¿Leche? ¿Y cómo lo ha preparado la mamita y la leche? A ver, ¿qué le ha echado? ¿Cómo se prepara la leche? Cuando la mamita... Agua. Con agua y con leche, ¿verdad? O a veces también es leche pura. Cuando la mamita cocina su comida, ¿qué cosa utiliza? Utiliza agua, ¿verdad? Para cocinar. Dime, Lian, dime. Dime, Lian. La mamá hace la leche con leche, agua y azúcar para que tenga sabor. Ah, ya, muy bien. También se le echa agüita, ¿verdad? Las comidas a la leche que están tomando también se le echa agüita. Muy bien. A ver, Dana, active su audio, Dana, y quiero que me diga cómo nosotros utilizamos el agua. A ver, Dana, aparte de tomarla, aparte de que nos bañemos... Este, utilizamos... Oh, 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 oh. Cuando te pregunto, ¿verdad? Utilizamos el agua para bañarnos, para lavar los platos, para lavar ropa. Muy bien. Para tomar agua, para bañarnos. Muy bien, Dana, ya lo dijo todo, Dana. Muy bien, Dana nos dijo para bañarnos, para tomar, para cocinar, ¿verdad? Muy bien, Dana. A ver, vamos a preguntarle a Ismael. A ver, Ismael, cuéntanos, ¿para qué utilizamos más el agua, Ismael? A ver, la mamita, ¿cómo utiliza el agua en casa? A ver. A ver, Ismael, ¿cuándo nos despertamos? Para hacer la sopa. Para hacer la sopa también. Muy bien, la sopita se hace con agua, ¿verdad? Es una utilidad que le damos al agua. Muy bien, Ismael. A ver, ¿quién más? ¿Quién más me falta? Nadie más, ¿verdad? Ya está Micaela. Brianna, a ver, Brianna, ¿para qué más utilizamos el agua, Brianna? Aparte para tomar, para bañarnos. ¿Cómo viven las plantitas? Para lavar platos. Para lavar los platos también. Muy bien, chicos. Muy bien, acabamos de recordar para qué sirve el agua, qué utilidad le damos al agua, ¿verdad? Para bañarnos, para lavar los platos, para hacer la comida, para hacer la leche, para regar las plantitas. También se olvidaron. Ninguno me dijo que el agua servía para regar las plantitas. Muy bien, chicos. El día de hoy también hablaremos sobre el agua, ¿ok? Pero hablaremos acerca del siglo del agua, ¿ok? Vamos a hablar acerca del siglo del agua. Muy bien. A continuación, chicos, estamos observando. A ver, quiero que presten mucha atención. Mucha atención. A ver, Rishba, Liam, presten atención al tema que vamos a tocar el día de hoy porque vamos a hablar acerca del siglo del agua. Y ustedes tienen que saber cómo es el siglo del agua, ¿eh, chicos? Muy bien. A ver, empezamos primero. Hablaremos acerca de nuestro planeta. A ver, acerca de nuestro planeta. Chicos, ¿alguien sabe de qué color es nuestro planeta? A ver. A ver. De varios colores, ¿verdad? Yo veo que nuestro planeta es de color azul, de color marrón y de color verde. A ver, ¿qué colores representa el color azul? El color azul representa el agua, el color marrón a la tierra y el color verde a las plantas, ¿no, Lía? Por eso son de tres colores nuestro planeta. A las plantas y a las plantas y al pasto. Muy bien, muy bien. Nuestro planeta son de tres colores, ¿verdad? Azul, marrón y verde que representa al agua, al mar, a la tierra y a las plantas, ¿verdad? Pero, chicos, les cuento que la tierra, la tierra, el planeta tierra es llamado el planeta azul. Nuestro planeta tierra es llamado el planeta azul. ¿Por qué es llamado el planeta azul? Porque nuestro planeta tiene la mayor parte conformada por agua. Nuestro planeta tierra tiene la mayor parte conformada de agua. Nuestro planeta tierra tiene más agua que tierra, ¿ok, chicos? Por eso se le llama el planeta azul, porque está compuesta de agua. ¿Y el agua de qué color es? Azul, celeste, ¿verdad? Muy bien. Chicos, el día de hoy hablaremos acerca del agua. Y el agua es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque sin agua no hay vida. Sin agua no habrían animales. Y sin agua tampoco existiríamos nosotros. ¿No es cierto? Sin agua nosotros no podemos existir. Porque nosotros necesitamos tomar agua. Las plantas necesitan crecer con agua. Si no hay agua, las plantas tampoco existirían. Los animales tampoco existirían, ¿verdad? Por eso es que debemos cuidar el agua y conservar el agua. Y chicos, el día de hoy hablaremos acerca del siglo del agua, ¿ok? El agua. A ver, vamos a preguntarle, a ver a Lian. Lian, ¿tú cuando ves el agua, cuando ves el mar, el río, Lian, ¿el agua es estático o se mueve? ¿Cómo es el agua? Es estático. Se mueve. Se mueve, ¿verdad? El agua se mueve. El agua se traslada de un lugar al otro. El agua no está quieto, no está en un solo lugar. El agua se traslada. Es una corrente y se traslada y se traslada y van por todo el planeta, ¿verdad? Muy bien. Eso, eso chicos, es el siglo del agua, ¿ok? Es el siglo del agua. El camino del agua. A ver, ¿qué estamos observando aquí, chicos? Estamos observando un río, ¿verdad? ¿Ven el agua que están observando aquí? ¿Sí? A ver, aquí está el agua. Estamos observando el agua. Observen todos el agua, chicos. Y luego el sol. Observen el agua y luego el sol. Cuando el sol calienta el agua de la superficie que está aquí en la tierra, cuando este solcito calienta el agua que está aquí debajo, es decir, que el agua está en la tierra, se calienta tanto, pero tanto el agua por el sol que se convierte en vapor. A ver, voy a señalarle con una flechita el vapor. Esperen un momentito. Aquí está. Este agua es calentada por este sol. Este sol calienta todo el agua. El agua está muy caliente, pero muy caliente. Entonces, este agua se convierte en vapor, ¿ok? Se convierte en vapor. Y es así como este vapor que está aquí. Pueden observar este vapor, chicos. Lo estoy encerrando. A ver, observen el vapor. Sí, observan. Este vapor empieza su viaje y se va volando hasta el cielo, ¿ok? Este vapor se va volando hasta el cielo, ¿ok? En las nubes. Muy bien. En las nubes, en la atmósfera, ¿verdad? Y este viaje, chicos, este viaje del vapor que se va volando hacia las nubes, hacia la atmósfera, se llama evaporación, ¿ok? Evaporación. Y una vez que este agua esté en la atmósfera, está en la atmósfera, convertida en vapor, sube, sube hacia la atmósfera y esto se convierte, toda esta agua se enfría, se enfría y se forman las nubes. Aquí están las nubes. Todo este vapor que el sol ha calentado el agua y el vapor está subiendo hasta las nubes, todo esto se convierte en nubes. Se forman las nubes. Lo cual, esto se llama condensación, ¿ok? Estas nubes se llaman condensación. Muy bien. ¿Y qué pasa después con estas nubes, chicos? Estas nubes que he convertido en agua, estas nubes van de un lugar al otro. ¿Por qué? Porque el aire los mueve, los mueve las nubes y se llenan de agua las nubes, ¿verdad? Y estas crecen y crecen. Las nubes empiezan a crecer, a crecer por la condensación hasta que todas estas nubes se empiezan a gotear, ¿verdad? Y por eso caen las lluvias. Ahí están. Miren cómo estas nubes están goteando. Y estas nubes se empiezan a gotear y por eso es que cae la lluvia. Como por ejemplo, el día de hoy también ha caído lluvia, ¿verdad? Este, este, esta, estas lluvias es llamado precipitación, ¿ok? Cuando la lluvia cae es llamado precipitación. Y toda esa agua que cae, que cae, que cae a la tierra continúa sopía. ¿Dónde caen, chicos, el agua que, dónde cae el agua que cae de las nubes, ¿sabes? ¿Dónde se va el agua de las nubes? ¿Alguien sabe dónde se va el agua de las nubes? A ver, ¿Lia? ¿Sabe dónde se va el agua que sale de las nubes? A la agua. Se va a diferentes lugares, ¿verdad? Uno se va a las plantas, riega las plantas, ¿verdad? Riega las plantas. Otro hace su caminito, se cae en el suelo, ¿verdad? Y sigue su camino. Otros caen en el mar, otros caen en el río, ¿verdad? Y esto, chicos, se llama el siglo del agua. Y esto sucede, y esto sucede siempre, ¿ok? Esto es llamado el siglo del agua. A ver, lo vamos a realizar nuevamente, lo vamos a realizar nuevamente. ¿Qué sucede primero? A ver, atención, vamos a recordar nuevamente qué sucede primero. El sol calienta demasiado, demasiado el agua que está aquí en la superficie, calienta demasiado al agua que está en los ríos que está en la playa. Y este agua se calienta tanto, se calienta tanto que se convierte en vapor. Este vapor sube, sube, sube muy rápido a la superficie, a la atmósfera, y luego este agua se enfría, este agua se enfría y luego se convierte en nubes, ¿ok? Se convierte en nubes. Y después estas nubes se llenan, se llenan de agua y por eso caen las lluvias, ¿ok? Por eso caen las lluvias. A ver, ¿pudieron entender, chicos? Lo explico nuevamente. ¿Sí? Están prestando atención, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, a ver, vamos a explicarlo nuevamente, chicos. Vamos a explicarlo nuevamente. El sol calienta demasiado, demasiado al agua que hay en los ríos, que hay en la playa, que hay en los lagos. Y este agua, como se calienta, se calienta demasiado, se convierte en vapor, ¿ok? Se convierte en vapor. Y este vapor que está aquí sube, 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 sube a la superficie, a la atmósfera, al cielo. Entonces, este agua se enfría y se convierte en, ¿qué? En nubes. Se convierte en nubes, ¿ok? Y estas nubes se llenan y se llenan de agua, se infla, se infla de agua y entonces por eso caen las lluvias, ¿ok? Por eso caen las lluvias. A ver, chicos, para que lo entiendan mejor, para que lo entiendan mejor, voy a mostrarles un videíto, ¿ok? Acerca del siglo del agua. A ver, atención, voy a mostrarles el videíto. Quiero que presten mucha atención, ya chicos, acerca del siglo del agua, porque ustedes mismos me van a explicar luego acerca del siglo del agua. Voy a dejar una exposición, ¿ok? Voy a dejar una exposición para que ustedes tengan muy en claro cómo es el siglo del agua, ¿ok? A ver, observen, chicos, observen. Cuando el sol calienta el agua de la superficie terrestre, se evapora, se convierte en vapor de agua y empieza un maravilloso viaje volando hacia el cielo, hacia la atmósfera. A esta primera parte del viaje la llamamos evaporación. Cuando el agua convertida en vapor asciende hacia la atmósfera, se enfría y forma las nubes. Esta segunda parte del viaje la llamamos condensación. Una vez que el agua se ha condensado y se ha convertido en nube, continúa su maravilloso viaje empujada por el viento, yendo de un lugar a otro. Las nubes son pequeñísimas gotas de agua suspendidas en el aire, pero cuando van creciendo y manteniendo más y más agua, las gotitas que las forman chocan entre sí formando gotas más grandes, que acaban cayendo y volviendo a la Tierra en forma de lluvia o de nieve. Esta parte del viaje ¿Qué pasó? ...hasta que llega al mar, y cuando llega otra vez al mar, vuelta a empezar. Evaporación Condensación Precipitación Por eso se llama el ciclo del agua, porque nunca para, siempre repite su eterno viaje. ¿A que es súper interesante el ciclo del agua? ¡Adiós amigos! ¡Hasta el próximo vídeo! Y no olvidéis suscribiros a... A ver, ¿pudieron entender, chicos, más o menos cómo es el ciclo del agua? ¿Sí? A ver. A ver, Lian, ¿puedes explicarme? A ver, ¿qué cosa entendiste, Lian? ¿Entendiste algo, amor? ¿Sí? A ver, Lian. Sí. A ver, amor, explícanos, ¿qué fue lo que entendiste? Que, 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 que tanto que se calienta el agua, se evapora y hace nubes. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y esas nubes, de qué están llenas, Estelía? ¿De qué se llenan las nubes? ¡Del agua! Del agua, ¿verdad? El vapor que sube a la superficie, a la atmósfera, se enfría y hace que las nubes se hinchen y se hinchen y luego caen las lluvias, ¿verdad? ¡Muy bien, Lian! ¡Muy bien! A ver, ahora, este, Micaela, ¿pudiste entender, Micaela? ¿Sí, Micaela? A ver, Micaela, explícanos qué fue lo que entendiste. El sol lo hace, el sol lo hace, el sol lo hace vapor a las nubes. El sol calienta, calienta al mar, ¿verdad? Al agua, Micaela. El sol calienta demasiado al agua y entonces, como calienta demasiado al agua, este agua se convierte en vapor, lo cual sube a la superficie y luego se convierte en nubes. ¿Ok? A ver, Brianna, ¿pudiste entender acerca del siglo del agua, Brianna? ¿Sí? ¿Me quieres explicar, Brianna, qué fue lo que entendiste? ¡Sí! A ver, amor, explícanos. ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? A ver, Brianna, no te escuché, mi amor. Más fuerte. A ver, más fuerte. El agua nunca paraba. Ah, el agua nunca para, ¿verdad? El siglo del agua nunca para. Sigue y sigue y da vueltas, ¿verdad? Una vez que el sol calienta al agua, este sube en forma de vapor y luego se va por medio de la lluvia y luego vuelve. Así, 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 así sucesivamente. Muy bien, a ver. Rishvan, ¿pudiste entender, Rishvan, acerca del siglo del agua? Sí. A ver, mi amor, cuéntanos. ¿Qué fue lo que entendiste? Entendí que el sol calientó el agua. Ajá. ¿Y esto en qué se convirtió? Se convirtió el vapor y se formó las nubes. Eso. Muy bien, muy bien, chicos. La lluvia se fue. Y luego caen las lluvias, ¿verdad? Por eso es que caen las lluvias, porque el sol calienta demasiado al agua y esto forma las lluvias. Muy bien, ¿qué más me quiere decir algo? Yo me... Dime, Brianna, dime, te escucho. ¿Qué? Te escucho, Brianna. Sí. Dime, amor, dime. El agua cae en el río y sube en la nube y después se caen las plantitas. Ah, la lluvia también riega las plantitas, ¿verdad? Las lluvias se van a las plantas, mojan la tierra, se van al río, se van a las playas, ¿verdad? Se van en todos los lugares el agua que cae de las lluvias. Muy bien. A ver, Dana, ¿puede explicar qué fue lo que entendió Dana? ¿Entendió algo del tema Dana, mi amiguita Dana? Buenos días. A ver, Dana, ¿está ahí mi amiga Dana? ¿Qué fue lo que entendió Dana acerca del siglo del agua? A ver, Dana, explícanos qué nos puede... ¿Qué entendió acerca del siglo del agua? A ver. ¿Qué fue lo que entendió Dana? ¿Qué fue lo que entendió, Dana? ¿Qué fue lo que entendió? Hay mucho... Dana, tu internet se corta, mi amor. Tu internet se corta. Cuando el sol salió y empezó a calentarse el agua, el sol salió en mí. Siéntate bien. Muy bien. Puedo entenderte más o menos, Dana, porque tu internet está un poquito malito, ¿ya, mi amor? A ver, vamos a continuar, chicos. Vamos a hacer un repaso, ¿ok? Vamos a hacer un repaso, ¿ok? A ver, atención. Vamos a volver a repasar y voy a colocar mi flechita para que puedan entender mejor. Espérenme. Ok. A ver, empezamos. ¿Qué era el siglo del agua? A ver, atención. ¿Qué era del siglo del agua? Cuando el río, el lago o la playa... A ver, ahí está el lago. Una vez que este agua esté aquí, el sol, el sol que está aquí, nuestro sol, nuestro señor sol, que está aquí, empieza a calentar. Aquí está, poniendo con la flechita, ¿ok? Estoy colocando la flechita. El sol calienta al agua de los ríos, al agua de los lagos, al agua de la playa. Los calienta, que lo calienta, lo calienta demasiado. Entonces, esta agua se convierte en vapor. Y este vapor, chicos, sube, sube, sube a la superficie, a la atmósfera, ¿ok? Ahí está. Este vapor que está aquí sube a la superficie, a la atmósfera, ¿ok? Entonces, esto se convierte en nube, ¿verdad? Este vapor se enfría, se enfría y luego hace que se convierta en nubes, ¿no es cierto? Y una vez que se convierta en nube, ¿qué es lo que pasa? Estas nubes se hinchan, se hinchan llenas de agua y se forman las gotas de agua. Entonces, como las nubes ya están demasiadas hinchadas, demasiado grandes, empieza a gotear la lluvia, ¿verdad? Empieza a gotear. Por eso es que cae lluvia, chicos. Por el siglo del agua, ¿ok? Por el siglo del agua. Aquí están las gotitas, como caen las gotitas. Ahí están, caen al agua, ¿verdad? Al mismo lugar. Y todo esto, chicos, da vueltas y da vueltas. O sea, si sucede lo mismo, siempre y siempre va a suceder lo mismo, ¿ok? Siempre y siempre va a suceder. Nuevamente, todo este agua que está aquí, el sol lo va a calentar y esto se va a convertir en vapor. Y este vapor va a subir a la atmósfera. Y este agua que ha subido a la atmósfera se va a enfriar y se va a convertir en nubes. Y este nube se va a hinchar, se va a llenar de agua. Y lo que va a suceder es que va a llover y llover y llover. Y de nuevo va a suceder lo mismo. Nuevamente sucede lo mismo y sucede lo mismo siempre, ¿ok? ¿Pudieron entender mejor? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, chicos, muy bien. A ver, vamos a dejar, chicos, una exposición, ¿ok? Vamos a dejar una exposición acerca del siglo del agua para el día lunes, ¿ok? Todo esto que acabo de explicar, chicos, ustedes me lo van a explicar el día lunes por medio de una exposición. ¿Les parece? Para que ustedes también puedan entender mejor y expliquen a sus amiguitos, ¿ok? A ver, ¿qué fue lo que dije, chicos? A ver, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué cosa va a haber el día lunes? ¿Qué cosa va a haber el día lunes? Exposición. Una exposición. Muy bien. Muy bien. El día lunes va a haber una exposición acerca del siglo del agua. Yo te paginaré. Espera, mi amor, espera. Dime, Gana, dime, ¿qué pasó? Esto es el día lunes. El lunes, chicos, el día de hoy estamos miércoles. Tienen todavía varios días para que se puedan preparar, ¿ok? Estamos miércoles. La exposición es el día lunes, ¿ok? Es el día lunes todavía, ¿ok? Se preparan muy bien, practican. Acerca del siglo. La exposición lo vamos a realizar el día lunes. El día de hoy estamos miércoles, así que todavía tienen días para que se puedan preparar, ¿ok? Tienen varios días para que se puedan preparar. Esta exposición lo van a realizar el día lunes, ¿ok? El día lunes. Dime, Lian, dime. ¿A qué hora nos ven? ¿Qué página es? A ver, un ratito, mi amor, un ratito, Micaela. A ver, un ratito, Micaela, ahorita voy a decir la página, ¿ya? Lian, ¿me quiere preguntar algo? Dime, Lian. No, falta bastante para el día domingo. Falta poquito. Sí, a ver, estamos miércoles. Falta uno, dos, tres, cuatro. Faltan cuatro días, casi cinco días para lunes, ¿ok, chicos? Faltan cuatro días, cinco días para lunes. Así que todavía tienen tiempo. Si fuera mañana, ay, sí, ¿no? Sí, sería muy difícil que ustedes practiquen, pero faltan cuatro días a cinco días todavía, ¿ok? Así que todavía tienen tiempo. Tienen jueves, viernes, sábado, domingo para poder practicar, ¿ok? Y el día lunes a la segunda hora van a realizar su exposición acerca del siglo del lago, ¿ok? Cada uno me va a explicar cómo es el siglo del lago, ¿eh, chicos? Muy bien, ahora sí voy a dejar la página de la tarea. A ver, la página de la tarea es la página setenta y uno, página setenta y uno del libro de CTA, ¿ok? Y atención, a ver, página setenta y uno, siete y uno del libro de CTA, ¿ok? Página setenta y uno del libro de CTA es la tarea que vamos a realizar. Es la tarea del curso que estamos realizando el día de hoy. Es la tarea del siglo del lago, ¿eh, chicos? Muy bien. Ahí está, muy bien. Bien, entonces nos quedamos... ¿Alguien quiere preguntar algo más, chicos? Todavía tenemos dos minutos. A ver, ¿alguien más me quiere preguntar algo? ¿Nadie? Yo no vi. Ya no, Micaela, no me quiere preguntar nada, Micaela, ¿no? Muy bien, entonces todo claro, chicos, todo claro, ¿verdad? El día lunes, a ver, ¿qué fecha es el día lunes? Vamos a ver, espérenme. Lunes dieciséis de noviembre me van a exponer acerca del tema del siglo del lago, ¿ok? ¡Ay, Lía! Dime, Lía, dime, dime. Sí. Yo ya sé que fue tan cuatro días, pero que sea domingo. Ah, ya, mi amor, muy bien, muy bien. Entonces vamos a practicar ya, Lía, muy bien. Vamos a practicar para la exposición, Lía. Muy bien, chicos, entonces nos quedamos hasta hoy, ¿ya? Ya no hay más clases después. Ya no tenemos nada más después. Esta es la última clase, ¿ok? Ahora sí me despido de ustedes y nos vemos mañana, ¿ok? Nos vemos hasta mañana, chicos. A ver, hasta mañana, Micaela. Hasta mañana, Dan. Hasta mañana, Lía. Hasta mañana, chicos. Chao, nos vemos. Chao, Liana. Chao, nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. Temprano, chicos. Temprano, por favor. Chao, Rishma. Chao, hasta mañana. Chao.